Para mí la Serie Nacional significó mucho porque nos dio las posibilidades al triunfo de la Revolución a formarnos como peloteros, ya con las áreas deportivas que había, con los profesores que tuvimos al frente y que nos prepararon, con la SEIDE y entonces ya el paso inmediato superior a lo que fue a la Serie Nacional. Cuando yo empecé en la Serie Nacional, comencé jugando por la Regional Oriental con los orientales, jugué dos años allá con los orientales, ya después, posteriormente, pasé a jugar aquí con los equipos de las villas, con los equipos azucareros, con los centrales, bueno, los equipos que participé aquí en la Serie, con los azucareros, bueno, tuvimos primer lugar, tercer lugar. Los azucareros es bien conocido por toda la fanaticada cubana, que fue uno de los grandes equipos aquí, animadores, igual que los industriales, pero yo te puedo decir que sería en sentido general todos los equipos que participaron en aquella etapa, fueron unos tremendos equipos. Yo aprovecho la ocasión para felicitar, en este caso, a todos los entrenadores que trabajaron con nosotros en aquella etapa, con los azucareros, igual que con las villas, por las enseñanzas que aprendimos de ellos, con el entusiasmo que se entrenaba. Recuerdo que nosotros por la mañana asistíamos al campo, a hacer trabajo voluntario y por la tarde entrenábamos, había dos grupos, se iban tuneando, uno por la mañana y uno por la tarde, pero sí, siempre entrenábamos ahí en el Sandino, y el Sandino fue nuestra casa, fue una academia que se hizo allí, y por eso el resultado de que ellos, los azucareros eran una gran familia. La pelota ha bajado mucho, puedo decir que ya no hay el mismo entusiasmo que ellos con los equipos, ya hay problemas también con los peloteros que se han abandonado del país, los equipos se han aflojado, pero nosotros podemos rescatar eso, hay que rescatar eso porque esa es la pasión de Cuba, esa es la que divierte el pueblo con los sacrificios que hace este país y el pueblo que está con la revolución. Creo que lo que mejor pueden dar los peloteros que participan en la Serie Nacional es dar un buen espectáculo y que se hable porque la pelota en la etapa de nosotros se hablaba en las guaguas, en las esquinas, en todos lados se hablaba de la pelota. Y eso es muy importante, hay que volver a rescatar eso, de que el béisbol alcance un lugar donde debe de estar, como siempre estuvo, por los resultados que siempre estuvo el béisbol. Nosotros necesitamos pelota, necesitamos guantes, necesitamos pelota y el arreglo de nuestras instalaciones para que los niños se sientan bien. Es como en la escuela, que un niño va a la escuela y entonces si encuentra el aula, rega, no hay lápiz, etcétera, 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 en la pelota pasa lo mismo. Entonces nosotros estamos esforzándonos, dándolo todo para que haya peloteros aquí en Cuba, pero necesitamos el apoyo, que se vea el trabajo que hay que hacer en la base, pero necesitamos que nos apoyen, si no nos apoyan, el trabajo en la base no puede salir, porque esa es la cantera que va para arriba, para la Serie y después para los equipos nacionales y eso se ha perdido.